O para los que puedan comprar, exactamente, para los que puedan comprar o pasear. Entonces, ese es un tema que queda resuelto. Tenemos, digamos, que dentro de lo que nosotros queremos proponer, que no lo hemos propuesto aún, pero que serán de las alegaciones que podamos hacer al Ayuntamiento y más a la Cotope en este caso, pues lo que vemos en el tema de los servicios que se nos van a dar en el proyecto, lo que nos estamos viendo, o lo que yo no he visto, por lo menos, y la gente que ha estudiado el proyecto conmigo una vez que se nos presentó, pues es el tema del gas. O sea, aunque nos va internet, nos va telefonía de todo tipo, nos va un buen alcantarillado, o sea, están todos los servicios, menos el servicio de gas. Yo creo que una vez de que se va a acceder a hacer unos servicios de esta categoría y de hacer una inversión de ese tipo, que sería muy conveniente ya dejar metido o preparado para poder tener el gas también, porque si no, dentro de dos, tres o cuatro años, van volver a levantar la carretera para volver a meter el sistema de gas. Entonces, creo que sería tirar dinero por tirar, y creo que ahora es una ocasión muy buena para poder aprovechar y que hagan eso, que en total no es un coste a mayores, ¿me entiendes? Entonces, estamos con cosas de esas. A ustedes se les ha presentado el proyecto, van a hacer esa serie de alegaciones formales, tanto a la Junta como al Consello de Narón, que a lo mejor el Consello de Narón, pues por su parte, también presenta algún tipo de reclamación, alguna iniciativa. Yo me supongo que sí. ¿Y cuál será el siguiente paso? ¿Tienen un nuevo encuentro, una nueva reunión con responsables de la Junta para exponerles esos temas de la misma forma que vino Diego Calvo aquí? No sé si está pendiente ese encuentro. ¿O lo van a realizar de manera formal, vía escrito, a través de registro? No, hombre, yo, en principio, antes de hacer nada por escrito, yo creo que las personas que llevan el tema ahora del polígono, pues que están en plan de dialogar y creo que sería bueno por nuestra parte, ya que esta gente pues está un ánimo de dialogar, primero hablarlo con ellos y a ver qué es lo que ellos piensan del tema y bueno, yo creo que se puede solucionar sin tener que llegar a tener que hacer alegaciones de otra manera, pero si hay que hacerlas por escrito, las tendremos que hacer o ir a donde haya que ir. Pero vamos, pensamos que son, aunque son pequeñetes a la hora de los problemas que teníamos, creo que son cosas que igual no han caído en ellas y que, claro, la gente que estamos ahí conviviendo todos los días son necesidades que podemos tener. Entonces, claro, pues en los planos se ponen muchas cosas y después la realidad es otra también, ¿no? Entonces creo que no va a haber problema ninguno, por lo menos en principio vamos a dialogar y creo que, vamos, yo tengo la esperanza de que va a ser todo bien. ¿Ustedes confían que el año que viene, una vez que sea el proyecto, bueno, pues la tramitación siempre de todos los proyectos es larga, ¿no? Es ardua, después de un proyecto hay una exposición pública, algunos vecinos presentarán alegaciones, hay que resolver esas alegaciones, ¿confían en que, vamos a poner, que a mediados del año que viene, 2010, puedan ya empezar esas obras o incluso antes? Yo creo que antes, ¿eh? Yo creo que antes porque, vamos, yo por lo menos en la reunión que tuvimos con todos los vecinos la gente salió muy, muy convencida de las mejoras y ya te digo, en un 90 y mucho porcientos salieron contentísimos ya de la reunión principal, ¿no? Una ya por la preocupación de estar las personas allí, ¿no? De estar tanto Diego Calvo como Ángeles Díaz, estuvo el propio alcalde y estuvieron otros concejales y gente de la diputación, como también tuvo Pablo Villamar también presente, aunque el proyecto lo presentara en este caso, pues, Diego Calvo y más Ángeles Díaz, ¿no? Pero, bueno, todos pusieron su granito de arena porque si es el tema de la gente de la alcaldía y en el caso de Pablo Villamar, pues, bueno, que les pertenece más el tema de las ubicaciones de todas las calles que se hacen, que la carretera no les concierne a ellos, ¿no? Y eso va por muy buen camino todo, se está prácticamente con las fases todas concluidas, queda la última fase de este año y se está ya trabajando en ello. Y, bueno, yo creo que entre unos y otros se están haciendo ahora mismo una buena cosa por el polígono, ¿no? Yo creo que sí. Una vez que empiecen esas obras van a empezar también los problemas, ¿no? Bueno, ¿se ha pensado en eso también, en las dificultades que a veces traen las obras? Sí, vamos a ver, siempre va a haber más de los que queremos, ¿no? Pero yo creo que tenemos ahora mismo con las calles que se están haciendo laterales, que podemos desviarnos sin mucho estorbo, digamos. Tenemos, al haber hecho lo que son las calles de acceso laterales, que bajan a los institutos, comunican todas las empresas por la parte de atrás, pues, bueno, aunque tengamos que desviar en un momento dado el tráfico de la carretera principal, tenemos también el apoyo de la que va al río del Pozo, más las calles laterales, para poder pasar lo que es todo el tramo del polígono sin perjuicio ninguno, ¿no? Entonces, creo que el hecho de haber hecho las calles primero, que ayuda mucho ahora, a la hora de poder hacer un desvío de tráfico y que no haya tampoco demasiada aglomeración, ¿no? Entonces, vamos, es lo que pensamos. Ahora después veremos cómo... Veremos lo que pasa, ¿no? Exactamente. Vamos a conseguir, a través de este proyecto, que el polígono de Aslagua sea más atractivo, un polígono que tiene, bueno, pues ese problema ahora de accesos, mejorar esa situación, la introducción de nuevos servicios, y entre ellos se encuentra internet, porque hoy en día ninguna empresa puede competir en el mercado si evidentemente no puede hacer uso de la red de redes. Ustedes, hace muy pocas semanas, cuentan ya con ese servicio, con una total normalidad, ¿no? Sí, empezamos hace cosa de un mes que tenemos el servicio. Yo ya soy de los primeros que me he apuntado al nuevo servicio y, vamos, esperemos no tener problemas con él. Esperemos que podamos agilizar todo lo que sea nuestro trabajo y nuestra información a base de tener internet con nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que es una cosa muy buena para el polígono. Y que la necesitaríamos en otros que tenemos alrededor también. El polígono de Aslagua, en estos momentos, José Luis, ¿cuántas empresas tiene? Pues mira, yo tengo registradas en los documentos que yo tengo, tengo 123 empresas. Sabes que esto, pues es, tenemos de finales del 2008 los últimos datos que yo tengo, ¿no? Bueno, alguna pudo cerrar en lo que va de este año, pero también han abierto otras empresas. Entonces, cálculales que aproximadamente sobre 122, 123 empresas es lo que hay, ¿no? Así como tenemos un polígono, a lo mejor como es el polígono de Río del Pozo, también asentado en el término municipal de Narón, que a lo mejor es más industrial, en el polígono de Aslagua podemos ver industria, pero también empresas dedicadas a servicios, ¿no? Y empresas a las que los ciudadanos de Ferrol y de toda la comarca pueden acceder a comprar, bueno, pues determinados productos, se combina, ¿no?, ambas cosas. Sí, es un polígono multisectorial, es un polígono donde tienes desde lo que es automoción, industria, tienes comercio de todo tipo, vamos, desde mueblerías, tienes tema de aluminios, hay bastantes empresas de ese tema, hay comercios que se dedican a otro tipo de industrias mucho más fuertes, ¿no?, que trabajan más, son auxiliares ya a tema de, por ejemplo, para Bazán, Astán, o tema de barcos y tema de eso, hay buenas empresas allí, empresas fuertes, pero generalmente tenemos de todo, o sea, allí te puedes encontrar desde una imprenta, naves que se dedican, las empresas a hacer diseño, tienes temas de construcción, tienes temas de automoción, tienes, o sea, de todo. Hasta frutería, ¿no?, almacén de frutería, o sea, tenemos de todo. Y el centro de Summer, que también es una... También, también, que es uno de los negocios...